al oír la palabra satanismo lo primero que suponemos son imágenes sangrientas cultos rituales magia negra sacrificios etcétera pero toda esta desinformación tiene una procedencia bastante mediocre como por ejemplo las religiones tradicionales algunas productoras cinematográficas y un montón de personas mentirosas y ladronas que se lucran engañando a víctimas ingenuas ofreciendo riquezas éxito entre otros muchos factores por eso a través de este canal mi intención es entregar herramientas útiles para quienes deseen aprender o para quienes simplemente por ocio se interesan en estos temas sin engañar a nadie si te interesa ver más vídeos acerca del satanismo ateísta te invito a que te suscribas a este canal para recibir todo el contenido que realizamos en este vídeo voy a enseñar cinco libros con los cuales puedes entender de qué trata realmente el satanismo si creías que éste consistía en los factores que mencioné anteriormente es muy probable que al dirigir tu mirada hacia la primera página de estas obras cambiarás completamente tu opinión aunque esto no es obligación depende de tu pensamiento o creencia puede ser escéptico en estos temas aquí nadie te va a obligar a creer en algo este vídeo lo hago ya que el suscriptor de pistol diamon me ha solicitado la información así que le envío un cordial saludo y aprovecho para decirles que pueden contactarme a través de los comentarios o por nuestras redes sociales que están viendo en pantalla y que dejo los los enlaces en la descripción del vídeo primero comenzamos con la famosa biblia satánica según muchos expertos la palabra biblia es un diminutivo de biblos que significa papiro por ser la biblia un conjunto de libros esto qué quiere decir que a pesar de que se cree que fue escrita por anton lavey esto no fue así del todo su labor fue la de encontrar diversas ideas y textos con los cuales tanto él como las personas que asistían a sus reuniones se sintieran identificadas así que entre todos ellos organizaron toda esta información y la ve y se encargó de llevar el timonel en esta tarea y adjuntar algunos escritos nuevos este libro se podría decir que es el más importante para los satanistas ya que abre los ojos a una realidad que pasaba desapercibida o en otros casos resuelve dudas que las personas tenemos esta biblia se divide en cuatro libros cada uno titulado con el nombre de un elemento de la tierra y el de un demonio son los siguientes fuego libro de satán aire libro de lucifer tierra libro de belial agua libro de leviatán en estos textos se explican temas como el por qué se ha satanizado la imagen de los animales porque el humano se ha alejado de su realidad ya que se ha creído superior a los demás seres vivos sin darse cuenta que también es un animal encontramos las declaraciones satánicas que representa satanás para el satanista se desmienten muchas hipótesis que existen sobre los satanistas se dan a conocer las distintas fechas importantes para el satanista tiene una muy valiosa lección de cómo utilizar el amor a quien dar nuestros sentimientos etcétera aunque muchos piensan que el satanismo es puro odio prácticamente podría ser todo lo contrario sexualidad satánica mitos tabús entre otros temas segundo los rituales satánicos de anton la vey este libro complementa a la biblia satánica aquí encontramos distintas celebraciones satanistas antiguas y modernas se explica de qué tratan y cómo realizarlas entre ellos la misa negra la magia satánica el bautismo satánico tanto para niños como para adultos y algunos rituales antiguos de distintas culturas de siglos pasados que en muchos casos eran atacados por el cristianismo no quiere decir que es obligación realizar todos estos rituales por ejemplo en los rituales antiguos podemos comprender lo que hacían las personas que en esa época eran atacadas por defensores de las religiones tradicionales tercero más allá del bien y el mal de biche este libro más allá del bien y el mal del año 1886 es una muestra del pensamiento maduro de biche en él hay un alejamiento de las obras arqueológicas que se encontraban hasta entonces en la filosofía en sus nueve secciones biche ataca la obstinación de los filósofos algunas veces cegados por la búsqueda de la verdad otras atados a sus prejuicios y siempre sin la suficiente voluntad para elevarse por encima del populacho el subtítulo del libro preludio de una filosofía del futuro aclara que además de ese ataque a todo el pensamiento que lo antecede nietzsche proyecta un posible espacio de superación la figura de un hombre que reniega de todo aquello que no va en consonancia con su arresto con su vigor este libro es uno de los más recomendados por la iglesia de satán y por eso lo menciono en este vídeo cuarto las escrituras satánicas de peter gilmore peter gilmore sumo sacerdote de la iglesia de satán creador de este libro que contiene distintos ensayos diátribas artículos algunos de estos fueron originalmente impresos en las páginas de publicaciones que solamente estaban disponibles para miembros oficiales de la iglesia contiene magia de los juguetes técnicas para viajar a través del tiempo todo esto con una relación a la magia satánica también se explican puntos como el por qué el satanismo es la religión más temida matrimonios entre personas del mismo sexo que es un funeral satánico cómo se realiza el matrimonio satanista entre otros quinto por último voy a recomendar un libro bastante entretenido que se llama la bruja satánica también de anton la vey este seguramente te va a sacar unas cuantas risas la vey gracias a sus experiencias sentimentales propias y los relatos de sus conocidos escribió este libro en él encontramos magia sexual atracción de personas opuestas distintos tipos de personalidades y una entretenida recomendación de qué tipo de pareja te conviene según la forma de ser de cada uno por ejemplo da a entender el por qué en muchas ocasiones resultan ser más sensuales las mujeres del campo que no se preocupan por estereotipos en comparación con bailarinas y strippers de esa época igualmente aquí encontramos unos buenos trucos cargados de sensualidad que pueden ser útiles para más de uno ahora las formas más eficientes de conseguir estos libros para mí son a través de páginas web como amazon o en caso del libro de anton la vey o peter gilmore es contactarse por el email que dejo en pantalla y en la descripción del vídeo y esto sería todo espero que les sea útil esta información no olviden que tienen la opción de suscribirse a nuestro canal para recibir más contenido y nos vemos en una próxima entrega